Esta visita fue muy particular porque hacía como tres meses, cuatro que no, un poco más, capaz seis meses que no venía, así que creo que lo último fue Navidad. Y claro, con la película, todo esto, la filmación y no pasando en salta, el rodaje era complicado venir. Esta fue mi universidad, porque yo estudié un año acá. ¿Y por qué te fuiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque yo quería estudiar animación y cine y bueno, entonces un poco estaba, las escuelas que había en ese momento estaban en Buenos Aires. ¿Y ahora cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? Muy bien, lo que veo es que es enorme, hay como una cantidad de edificios nuevos y me entusiasma mucho y ver aparte que los chicos, los que filman, como todo mucho más profesional y serio, nada, me da alegría. Para mí lo mejor del mundo es charlar con la gente, a donde voy, a cualquier lugar, y tratar de no tener prejuicio ni de si es el último mendigo o uno sospechado de asesino o la princesa fulana. A mí me interesa mucho hablar con la gente y tratar de entender, porque realmente es muy compleja la existencia humana. Entonces no basta, no tenés tiempo suficiente para comprender esa complejidad. Entonces lo máximo que uno puede hacer es por lo menos acercarse a los otros a través de conversar y eso, y que no es presentando la película, sino conversando con la gente y tratar de entender un poco. Muy rápido me di cuenta que el sentido era algo que dependía de mí, y entonces que no podía quejarme. Tenía que hacer algo, no me podía poner a quejar de lo que no pasaba, lo que no sucedía, lo que no lograba. Tenía que, digamos, que estaba en mí. El cine fue una posibilidad que también me trajo una posibilidad económica de sobrevivir, una posibilidad de participar en, no te digo en la historia de una comunidad como la nuestra, sino al menos en un momento de compartir con tus contemporáneos ciertas perspectivas, ciertas cosas, de las que tampoco tenés tanta certeza, porque cuando uno percibís algo que te produce dolor o alegría, todos necesitamos compartirlos para constatar ese dolor o esa alegría. Entonces el cine es un poco eso, es más el momento de compartir que el momento de hacer la cosa. Los últimos años que estuve más lejos por todo, por distintas cosas, la vida que uno va armando afuera, me doy cuenta que necesito mucho volver. Y todo el tiempo que vengo pienso dónde viviría, qué haría, de qué trabajaría, volver. ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas fuiste dando? Nada, todo. ¿Logar, físico? Es difícil ver de qué trabajaría, pero, pero, nada, pensar que estar el tiempo seguido acá y poder armar proyectos acá con la gente acá me da un entusiasmo enorme. Volver a filmar para mí no es un impedimento tan grande. Entonces, y eso muchas veces tiene que ver con, necesariamente, cosas en las que tengo que estar fuera de Salta. Digamos, esa parte de mi vida sé que va a ser un poco así, itinerante. Pero me gustaría estar más radicada acá, pasar más tiempo en Salta. Gracias. 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 Gracias.